Vamos a meter con un tema que tiene que ver con la inseguridad. Un chofer de una línea de colectivos, la línea 700, fue baleado en Luján de Cuyo y le robaron dinero. Información que trae Julián Chabert. No dejan de sorprendernos a nosotros los periodistas y me imagino que a vos en tu casa estos ataques tan furiosos a colectiveros. Esta madrugada un colectivero en Luján le metieron un disparo en la pierna, dos puñaladas para robarle 45 mil pesos. Justo ese colectivero manejaba plata. En general los colectiveros no llevan plata para avistar este tipo de cosas. Estamos con delegados de la empresa El Trapiche que nos van a hablar de esta preocupación y de cómo piden seguridad a sus empresas. Porque, Cristian Mosca, sos delegado. Bueno, me imagino que sos chofer, trabajaste, toca la noche o los barrios complicados o algunas zonas y tendrás miedo, me imagino. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. Buenas noches a la audiencia. Gracias. Sí, la verdad que es tal cual como vos lo decís. Esta es una problemática que ya viene de hace tiempo. Nosotros hemos estado alertándolo. Ustedes han sacado también episodios, cosas que han estado sucediendo. Y sí, es preocupante, preocupante con la impunidad que se pueden subir y hacer lo que quieran. Tenemos también recorridos que el 720 que va a Luján con el tema de los bolichos. Y hay también casos de inseguridad, vidrio derroto. Y lo más preocupante también es que al usuario lo taca también, porque son víctimas de robos. Son un laburante que sale a las 5 o 6 de la mañana a trabajar, se encuentra con que el servicio está cortado por X motivo, por piedrazo, porque hay tiroteos en la zona, y bueno, en las ceras, también hay hechos en todos lados. La verdad que sí. Estamos cubriendo una crisis generalizada, trabajos que se pierden, bueno, 60% de pobreza en el país. ¿Entendés que tiene algo que ver con esto? O te la pregunto de otra manera, ¿se han recrudecido los hechos de seguridad en los colectivos en el último tiempo? Sí, a principios de año yo creo que se ha empezado a agravar más y hay más hechos, con más frecuencia, digamos. Pero bueno, te agradezco también por ser parte de esto y que esto se sepa. Porque las voces que a veces a lo mejor denunciamos estos hechos de inseguridad, pues tenemos problemas. Nosotros estamos con un pedido de desafuero de la empresa hacia nosotros por justamente denunciar problemas de inseguridad, sí, a partir de lo que pasó en la acera, que ustedes estuvieron ahí. Estamos esperando el fallo del juez ahora en agosto, pero bueno, de nuestra parte te lo quería decir, te quería agradecer porque la verdad que ustedes y el canal han estado acompañándonos en estos hechos que han estado sucediendo. Roberto, quiero preguntarte esto, ¿cómo se habla? ¿A quién le piden seguridad? En este caso ustedes son de la empresa Entrafiche, ¿se le pide al empresario seguridad? Sí, nosotros, a ver, hace ya un tiempo que venimos reclamando porque esto no es nuevo, lo que pasa es que cada vez es más frecuente. El problema no es solamente los choferes, es la gente que viaja, los usuarios, gente que va a trabajar y lógicamente esta gente sabe que algo siempre llevan de valor. Entonces la modalidad es esa, subirse y asaltar a los pasajeros, al chofer, llevarse lo que más pueden. El tema es que, como te digo, es cada vez más frecuente. Nosotros hacemos todo lo que son en la empresa nuestra recorridos para la acera y bueno, ustedes han visto, es algo que sale permanente, que es gente que asaltan en la parada de los colectivos, arriba. Nosotros tuvimos hace unos meses atrás, que bueno, ustedes lo cubrieron, el chofer lo intentaron apuñalar y todo, el micro cayó a la sequía, con pasajeros. Pero déjame preguntarte esto, Roberto, y también a Cristian. En su momento se hablaba de seguridad privada en algunas horas y los empresarios se le van a decir, es imposible de pagar porque son muchos colectivos, son muchas las zonas rojas y es mucho el tiempo donde se necesitaría estos servicios. ¿De qué manera entonces se podría darle más seguridad al pasajero y al chofer? Nosotros lo que pedimos es quizá un poco más de presencia policial. Sabemos que lógicamente que por unidad no pueden poner un efectivo a que esté cubriendo la zona, pero sí que por lo menos estén rondando los barrios más conflictivos, que nosotros tenemos problemas acá en el barrio Sarmiento también, que es permanente, se corta el servicio por... ¿Eso es Luján? No podemos hacer alguna medida que por lo menos se vea un cambio en eso. O sea, seguimos en la misma y lo venimos nosotros ya alertando hace un tiempo, no es nuevo. No queremos que pase algo más grave para que tomen carta en el asunto. O sea, y después nos estemos lamentando todo de lo que venimos reclamando ya hace un tiempo. Cristian, vamos a cerrar, pero quiero que me cuentes. Me dijiste, tengo un compañero, le partieron la cabeza, no encontró solución y renunció. ¿Cómo fue ese caso? Fue al mes que ocurrió eso, que el colectivo La Seca, que lo que hicieron ocurrió en el mes, tuvo un problema con unos pasajeros, le partieron un palo en la cabeza, 15 puntos y renunció, porque no quiso seguir trabajando. No quiso seguir trabajando, imagínate. De parte del sector empresarial también no tenés ningún apoyo, no tenés nada. Ves que ponen cámaras en los colectivos y vos ves que los delincuentes siguen sueltos, pero las cámaras funcionan para sancionar a nosotros también. O sea, yo creo que ya nos sobrepasa a nosotros como empleados. Y bueno, esperemos que a los que les compete tomen carta en el asunto y vean de qué manera afrontar esta situación que está pasando en la sociedad. Agradecerle a los tres. Bueno, choferes, delegados, en este caso de la empresa Trapiche, contando cuál es la situación desde el rol del conductor de micro, entrando a los barrios peligrosos, a las horas peligrosas o en cualquier momento del día. Y también este peligro que ellos sienten, que también lo siente el pasajero, evidentemente. Estás en el 7.